¿Que por qué? Bueno, pues porque puedo, porque soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema Llevo el iPhone sin funda, no te digo más ¿Qué pasa? ¡Tingasas a tomarle, cabrón! ¡Testo yasumi da yo! ¡Dete que yo! ¡Mentiras! ¡Ah, esto! ¡Vienes lindo culo! ¡Captain y asapten ja ne! ¡Sie! ¡Ohh, ok, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido ¡Madre, qué peso! ¡No manches, ¿cómo van a ser las mismas? No manches, ¿cómo van a ser las mismas? ¡Puta, casi la cago! ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vuelve en una universidad en una universidad, sea la natuản! ¡Jarame, Dete que siga la familia, siempre! ¡No! Tal vez en semana, podes que amas. ¡Vuelve a esta semana, sólo te diré! ¡No! ¡Vuelve a estar en la universidad! ¡Jekejame, ¿34! ¡No! ¡Todo te vio, se me ha ido! ¡No! ¿Por qué pasa? ¡No! ¡No! ¿Para que te vio nomes, señor? ¡No! ¿Vuelve a llegar a ser? ¿Has hablado por nadie? Por eso, no se puede hablar de mi familia. No se puede hablar de mi familia. ¡Nunca lo sabremos! ¡Abduskan! ¿Por qué? ¡Porque, por mi vida, por mi vida, me he hablado por 1 hora a día! ¡Uy! Ahora sí que te chingaron. ¡Riallamente no es verdad! No sé si lo entiendo. Pero... No sé si me hablaras con amigos. ¿Tienes que estar? ¿Qué piensas de amigos? ¿De acuerdo? ¿No tienes esa verdad? ¡Puedes ir a mí? ¡A ver el video! ¡No, me da quiere! ¡No, me da quiere! ¡Me quema! ¡Me quema! ¡Me quema! ¡Sas start! ¡Suscríbete! ¡Está mal de nuevo! ¡No! Kl�, ¿por qué te cello de amigos? ¿Por qué te llaman? ¡Losmore y miafa! Creo que no estás entendiendo el mensaje. ¡No! ¡De acuerdo! Pero, ¿qué es lo que te llaman? ¡Saccarer de un fórum! Cuando se lo haces, ¡es un gol! ¡Vamos a un golpe de un golpe! ¿Qué es lo que es? ¡Oh, qué gracioso! ¡Es muy real! ¿Qué es lo que es? ¿Cómo está? ¿Todo aquí nos ayudará? ¡Suscríbete rápido! ¡Suscríbete rápido! ¡Suscríbete rápido! ¡No, no, 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 no! ¡Señor de un gato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!